Pues miren lo que tenemos, una muy buena máquina de Hilti, el T70ATC. Este viene con dos tecnologías muy buenas para proteger al usuario, que es AVR y como tal ATC. ATC te ayuda para que al momento de que estás perforando, si se iba a ver alguna atascadura, el mismo no llega a hacer algún chicoteo y lesionar al usuario. Eso se queda paralizado y pues bueno, te permite volver a sacar la broca y demás sin ninguna dificultad. ¿Y AVR qué es? AVR es el sistema antivibración activa. Esto te ayuda para que no te llegue la vibración hasta un 35-45% menos que la competencia y tengas una mejor eficacia en el momento de trabajar y de igual forma evitar alguna lesión al usuario. Ok, viene con cable desmontable de corriente y también tiene un botón que te ayuda al momento de que tú quieres trabajar y quieres evitarte maltratar el material donde estás ejerciendo el trabajo, tenga una menor potencia. Eso hace, como te comenté anteriormente, evites maltratar el producto en donde quieres tú empezar a perforar o demoler. Viene con rotomartillo y con martillo demoledor. Y también en la parte central te ayuda para que tú puedas ajustar la broca o cincel. En este caso sería más viable para cincel y evitarte el estar moviendo el producto y solamente el cincel se adapte a la forma que tú quieres perforar. Pues bueno, esta es una máquina muy buena de uso industrial. Te permite hasta 55 milímetros aproximado, que es lo más viable para que puedas perforar y no tengas ningún inconveniente al momento del trabajo. Ya saben, Hilti ET70ATC, su amigo José Vázquez Jr., somos Ferrexa. Esto fue Hilti ET70ATC. Y, pues bueno, como siempre, Hilti preocupándose en ustedes. Un maletín de transporte. Una toalla para que puedas tú limpiar tu producto. Una broca de regalo muy importante para que te evites de que se me olvidó la broca. Aquí la tienes. Y, pues una grasa lubricante. ¿Qué más puedes pedir?